Esta es la naciente que da origen a la quebrada Los Negritos, localizada en una propiedad privada de Alberto Castillo en un lugar llamado La Bamba, en Montes de Oca, muy cerca de la cantina que lleva el mismo nombre. Esta es la quebrada que kilómetros abajo atraviesa la sede Rodrigo Facio y llega cargada de basura y malos olores, tal como lo hemos reportado en este informativo. Autoridades nacionales, municipales y la OCR bajan al cauce donde se origina la contaminación. Ahí asumen el compromiso para que en un máximo de cinco años plazo el ambiente quede recuperado y el agua limpia. Va a ir siéndose de forma progresiva. Primero se va a trabajar con colectores del norte, posteriormente con colectores del sur. El proyecto como un todo será concluido en el año 2018, pero obviamente antes de este periodo ya se tendrán zonas cubiertas con alcantarillado sanitario, con mejoras visibles, con descargas que se van a evitar como en este caso. Vamos a fomentar algunas medidas internamente también para trabajar con departamentos de inspectores, con oficina de gestión ambiental, el proceso de otorgamiento de permisos. Vamos a tratar de que desde lo interno se fortalezca la gestión de recuperación de la quebrada. El Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica reconoce que carece de presupuesto, pero no de voluntad para lograr la solución junto a las otras instituciones. Nosotros podemos contribuir a la gestión, pero el cambio, o sea, eliminar la contaminación de la microcuenca requiere realmente de todas las partes. El representante del Ministerio de Ambiente habla de denunciar las construcciones que respetan la normativa ambiental. Junto con el gobierno local de Montesioca vamos a avanzar para poder identificar quiénes son los invasores, cuáles de ellos lo hacen de manera ilegal, quiénes lo hacen también desgraciadamente, legalmente, y proceder a establecer las denuncias correspondientes. En la visita al cauce también hubo representación del Ministerio de Salud. Hasta que se cumplan estas propuestas, quebrada arriba, usted podrá ver un ambiente recuperado cuando cruce los negritos aquí, en la sede principal de la Universidad de Costa Rica.